No basta que solamente digamos que Él es el Señor, no basta que solamente usted le diga a sus compañeros de trabajo, a sus familiares que hay un Dios tan grande, no basta que solo lo declaremos con nuestras palabras. Es por eso que el mensaje de hoy se llama hacer su voluntad. No basta solo decirlo, sino que debemos hacerlo, debemos demostrar que somos hijos de Dios. Y en el primer versículo que leíamos habla de no basta con que me digas que soy tu Señor, no basta con que digas que soy tu Dios, sino que el que obedece mi palabra, el que hace mi palabra entrará en el reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios, normalmente lo vemos como algo lejano. Porque, y a mí me pasaba también de chico en la iglesia que nos contaba las historias del cielo y esas calles de oro y el mar de cristal. Y nos dejaron como que la ilusión del reino de Dios era esperar hasta que Cristo nuevamente volviera a la tierra y nos llevara a ese reino glorioso. Yo creo en la vida venidera, yo creo que hay una vida eterna, pero sabes que me encanta de Jesús. Porque Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, cuando estuvo aquí enseñando del reino de Dios, Él no nos dijo que pusiéramos nuestra mirada en el cielo, sino que, ¿qué dijo Él? Dijo, coloquen sus ojos en mí. Mis ojos tienen que estar puestos en Jesús. ¿Y qué relación tiene esto? Porque claro, cuando uno habla del reino de Dios, lo que pensamos es en esto, bueno, pero esto quizá no lo voy a vivir ahora. Porque el reino de Dios es algo tan grande, pero que está en los cielos. El reino de Dios es algo que yo quizá, como ser humano, mi familia, no lo vamos a alcanzar. Pero déjenme explicarle esta mañana cómo Jesús, cómo Jesús nos habla del reino de Dios. Porque para hacer su voluntad y no solamente decir de su voluntad, no solamente de hablar de su voluntad, necesitamos entender del reino de Dios. Y quiero que me acompañe, vamos a leer en Mateo 4, 17. Mateo 4, 17. Voy a leer primero la versión de la Reina Valera contemporánea. Dice, desde entonces, y sabe aquí, Jesús recién estaba empezando su ministerio. Desde el comienzo Jesús empieza a hablar de esto. Dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, la primera palabra que Jesús le habla a la gente que lo está escuchando, a la gente que fue a escuchar las palabras de Jesús, le dice, arrepiéntanse. Primero, dígale a su hermano que está al lado, arrepiéntete. No se lo diga así tan duro. Arrepiéntete. Pero luego, ¿sabe lo que dice? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo quiero declarárselo a usted esta mañana. El reino de los cielos se ha acercado a tu vida. El reino de los cielos está en ti. El reino de los cielos está en tu familia. El reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, el reino de los cielos no es lejano. No es hasta que te muera tu cuerpo humano. El reino de los cielos se ha acercado a tu vida. Cuando Cristo entró en ti, el reino de los cielos ya está en ti. El reino de los cielos se ha acercado a tu vida. ¿Cuántos lo creen? Yo sé que algunos me miran y me dicen, sí, pero es que a mí siempre me enseñaron que el reino de los cielos era el final de mi vida terrenal. Y ahí iba a vivir el reino de los cielos. Pero Jesús dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a tu vida, a tu familia, a tu casa, en tu trabajo y en todo lo que hagas. El reino de Dios está contigo. ¿Usted lo cree? Todavía me mira así como no está tan convencido. Mire, Mateo 4.17, el mismo versículo, me encantó en esta versión. La palabra de Dios para todo. Dice, desde entonces Jesús comenzó a anunciar, cambie su manera de pensar y de vivir porque el reino de Dios ya está cerca. Y aquí coloca ese arrepiéntanse porque a veces lo hablamos solamente como el pecado. Y claro, tenemos que arrepentirnos del pecado. Pero me gusta esto que es un poco más profundo, que empieza a decirte y empieza a hablar a tu espíritu, a tu corazón en esta mañana y dice, cambie su manera de pensar, hermano. Cambie su manera de vivir. Porque no basta solo con que diga que usted es un hijo de Dios, que es un seguidor de Cristo, sino que necesitamos cambiar cómo pensamos, cómo vemos a Dios y necesitamos cambiar cómo vivimos en esta tierra. Cómo vivo, cómo me desenvuelvo, cómo me desarrollo, cómo creo. ¿Por qué? Porque hay un poder extraordinario que el Señor dejó para usted y para mí. El reino de los cielos está aquí y los valientes lo arrebatan. El reino de los cielos está disponible para sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. ¿Sabes por qué? Porque tú eres su hijo. Porque Él te escogió. Porque Él decidió que tú fueras un hijo, que fueras parte de este reino. Y que no solamente esperemos con sufrimiento, con lamentos que nuevamente vuelva, sino que quiero entender con mi espíritu, con mi corazón y con mi mente que el mismo Dios que ya resucitó ahora vive dentro de mí. Que ese poder está dentro de mí. Que Jesús, si lo dijo, que si lo miro a Él, que si coloco mis ojos en Él, ese espíritu está en mí. El reino de los cielos se ha acercado. Y se lo voy a decir de nuevo, hermano. El reino de los cielos se ha acercado a tu vida. El reino de los cielos está en ti. ¿Sabes por qué? Porque Cristo vive en ti. Cristo vive en ti. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Cristo vive en ti. Necesitamos transformar nuestras creencias. Necesitamos transformar solamente este decir a poder comprender claramente que Cristo vive en mí. El reino de los cielos se ha acercado. Jesús dijo, venga tu reino. Venga tu reino y hágase tu voluntad. En los cielos, así también en la tierra. Así que esto primero es para poder colocar un fundamento. Porque no podemos estar solamente mirando lo lejano. Diciendo, alguna vez voy a alcanzar este reino glorioso. Sino que está cercano, está disponible, hermano. Si usted lo cree, si su mente cambia, se transforma por el poder del Espíritu Santo. El reino de Dios está cercano. Los que nos están viendo y escuchando a través de las diferentes plataformas. Hermano, el reino de Dios está cercano para tu vida. El reino de Dios está cercano. Entonces aquí hay una diferencia entre el decir y el hacer. Y me gustaría que pusieran la imagen, por favor. Muchas gracias. Muy bien, muy rápido. La diferencia entre decir y hacer. Porque hay muchas personas que hablan, hablan, hablan. Tienen ideas, tienen sueños, tienen proyectos. Y hablan de un Dios poderoso, de un Dios extraordinario. Y hablan, y hablan, y hablan. Pero nunca se produce un hecho real, un hecho concreto en sus vidas. No hay una transformación de lo que dicen a que se haga una realidad. Pero hay personas que creen en Dios y generan un hecho concreto. ¿Y cuántos jóvenes hay aquí en esta mañana? Mira, aquí hay varios, varios, varios jóvenes. Usted tiene que tener este consejo para su vida cuando busque su idóneo, su idónea. No basta con que solo le hable bonito. No basta que le diga que es la más bella, es el más fuerte de todos. Necesitas ver hechos concretos en su vida. No basta con que solamente te diga palabras, palabras, palabras. Pero si lo ves, no, no hace nada, no estudia, no trabaja, no se mueve, no emprende. No basta solamente con decir. Hay una canción muy antigua que decía, no basta solo con cantar. Es necesario morir. Es necesario que hagamos las cosas. Y es por eso que el reino de Dios se acerca. Porque aquí vamos a ir avanzando en esto. No es como yo crea, como yo sienta, con mi fuerza, sino que es con el reino de Dios que entiendo que está en mí. El reino de Dios está en ti. No es solamente para que lo sientas, sino que hay una habilidad especial del reino de Dios que se ha puesto en ti. Entonces, no solamente lo digo. No solamente digo que Dios es grande. No solamente quiero decirlo con mis palabras que Dios es grande. Quiero demostrar el poder de Dios aquí en esta tierra. Quiero demostrarle a mi familia que hay un Dios que sana, que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que prospera. Quiero mostrarle a mis compañeros de trabajo que se puede tener paz en medio de las crisis que vivimos como sociedad. Quiero demostrar que hay un Dios tan grande que no ha perdido el control de esta tierra ni de esta sociedad. Hay un Dios grande en ti para demostrar su poder aquí en esta tierra. ¡Amén! Hay un Dios poderoso en ti. No solamente digo, sino que hago. Y sabes que yo tengo una esposa hermosa, hermosa, preciosa, a mis ojos en la pastora más bella. Y hemos cumplido 15 años de matrimonio durante esta semana. ¡15 años! Pero yo te quiero mostrar una foto mía. Y no quiero que se ría tanto, por favor. Le dije que no se riera tanto y se rió igual, más fuerte. ¿Se acuerdan? Es sin Cristo. Imagínense que si yo por mi, no sé, por mi pelo, imagínense ese pelo que era horrible. Yo no sé por qué mantenía ese pelo así de largo. Me creía, no sé, no sé, mejor no voy a decir nada. Y la forma y tan, era muy, muy, muy delgado. Se me salían los huesos de acá. Las costillas también se me veían mucho. Pero no solamente basta con decir, imagínate, imagínate joven, señorita. Imagínate, si tú haces la voluntad del Señor, al menos para mi vida, yo conseguí una esposa hermosa. ¿Cómo lo hice? Así de feo. Pero, pero, es que colóquense en mi posición de ese tiempo. Si no era tan simple. Pero, cuando Dios está en ti, cuando Dios está en ti, hasta lo imposible se hace posible. Cuando Dios está en ti, hasta las cosas que no te imaginas se hacen realidad. Cuando el Espíritu Santo está en ti y tú entiendes, puedes llegar a hacer todas las cosas posibles. Ese es el poder, hermano. Ese es el poder que Dios está disponible para ti. Y yo, ¿sabes lo que me pasa? Porque se los transmito de esta manera. Porque a veces digo, ¿pero por qué no lo queremos? ¿Pero por qué no queremos utilizarlo? Si Jesús murió por ti y por mí. Y dice que dejó su Espíritu Santo para que estuviera dentro de nosotros. Y que cuando quisiéramos caminar y que cuando quisiéramos avanzar, Él iba a estar con nosotros, ¿por qué no quiero ocupar ese poder? ¿Por qué? Usted lo piensa, lo analiza, ¿por qué no quieres ocupar ese poder? ¿Por qué te sientes tan incapaz? Y sí, claro, como humanos somos débiles. Se nos pasan mil rollos por nuestra cabeza. Sentimos tantas cosas. Pero, Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. El reino de Dios se ha acercado a mí. Y es por eso que quiero hacer su voluntad. Me encanta como lo dice David en el Salmo 143.10. Dice, enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Que tu buen Espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Enséñame a hacer tu voluntad. Y esa debiera ser nuestra oración de cada día. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Y que tu buen Espíritu. Mira, hermano, como lo dice. Su buen Espíritu que ha puesto en ti. ¿Sabes qué va a hacer? Te va a llevar a pasos firmes. Hacia adelante. Hacia adelante. Pasos firmes. No somos de los que retrocedemos. No somos de los que tenemos miedo. ¿Por qué? Porque su buen Espíritu que está en ti. Te llevas adelante con pasos firmes. Con pasos firmes. ¿Y es por qué? Porque su Espíritu está en nosotros. Lo que hacemos aquí en la iglesia. De levantar nuestras manos. De escuchar una palabra. De escuchar las canciones. Es que empezamos a tener esta experiencia con su Espíritu. A conocer su Espíritu. Y eso te debe impulsar en tu día a día. Eso te debe impulsar en tu trabajo. En tu estudio. Eso te debe impulsar a creer con mayor convicción. Y es por eso que cuando vienes a una noche de adoración. Tu Espíritu se debe llenar. Tu Espíritu se debe llenar. Y no se debe de caer. Cuando estás en la prueba. Cuando estás en tu trabajo. Cuando estás en un problema. Cuando tienes ansiedad. Hay algo que nos fortalece. Nuestra alma. Nuestro espíritu. Y es por eso que su palabra dice. Me lleva hacia adelante. Con paso firme. ¿Cuántos dicen amén? Te lleva hacia adelante hermano. Con paso firme. Y me encantan otros Salmos. David dice. Salmo 48. Me complace hacer tu voluntad. ¿A cuántos le complace hacer la voluntad de Dios? Me complace hacer tu voluntad Dios mío. Pues tus enseñanzas están escritas. En mi corazón. En su corazón tiene que estar la palabra viva. En su corazón tiene que estar esta palabra. Tiene que haber un fuego que arda. Dentro de usted. No pueden ser solamente palabras. Palabras, palabras. Hablar por hablar. Decir por decir. Sino que tiene que haber este fuego. Tus palabras están escritas dentro de mí. Porque he vivido la experiencia. De que tu palabra se haga realidad. En mi vida. Porque tu palabra no es solamente. Para que lo digas. Sino que tu palabra está escrita a fuego. En mi corazón. ¿Cuántos tienen la palabra escrita a fuego. En su corazón. La palabra de Dios que nos llena. Que nos inunda. Y me encanta que en Mateo 28.18. Hablamos de Jesús. Hablamos del reino. Dijimos que Jesús desde el comienzo. Empezó a hablar del reino. En todo su mensaje. En toda su vida. En estos tres años de ministerio. Habló muchas veces del reino. Y cuando termina. Después de resucitar. Dice. Mateo 28.18.20. Pero él. Se acercó. Y les dijo. Dios me ha dado. Todo el poder. Para gobernar. En todo. El universo. Yo no sé si se emociona. Por esto. No sé si alguno fue a ver Thor. Algún pecador. Ya vio. Fue a ver Thor. Ha visto Superman. Ha visto los Avengers. Ha visto los diferentes. Superhéroes. ¿Sí? ¿Ha visto alguno? ¿Algún pecador como yo? Pero ¿sabe lo que dice Jesús? Porque a veces. Nuestra mente no alcanza. A entender esto. Y es por eso que el espíritu. Se tiene que relacionar. Con esta palabra. No solamente nuestra mente. Sino que nuestro espíritu. Porque. Vemos. Por ejemplo. Este último superhéroe. Thor. Y vemos su. Su poder. Y el hacha. Y el martillo. Y todo lo que quieras. Hay un poder. Que nos muestran ahí. Pero ¿sabe lo que dice Jesús? Dios me ha dado. Todo. Todo hermano. No una partecita. No. Solamente acá. Solamente por acá. No dice. Dios me ha dado. Todo. El poder. Para gobernar. En todo. El universo. Hermano. Ese es el Dios. Que usted sirve. Ese es el Cristo. Que usted sirve. Ese es el Cristo. Que resucitó. De los muertos. Y que dijo. Dios. Me ha dado. Todo el poder. Para gobernar. En todo el universo. Hermano. Hay algo imposible. Para Dios. Nada. Nada. Él ha puesto. Su espíritu. En ti. Para que avances. Con pasos firmes. Si tú crees. Esta palabra. Hermano. Va a cambiar. La realidad. De tu vida. Si tú. Sigues. Cimentado. En esta palabra. El espíritu santo. Barder. Tan fuerte. En ti. Que vas a decir. A esa montaña. Muévete. De aquí. Para allá. Y esa montaña. Se va a trasladar. Vas a ver el mar. Y el mar. Se va a abrir en dos. ¿Por qué? Porque el mismo poder. Que está en el antiguo testamento. Es el mismo poder. Que Dios le ha dado. A sus hijos. A sus hijos. Ese poder. Grande poder. Y Jesús dice en el versículo 19. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos. En todos los países de la tierra. Bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. ¿No le da esperanza a eso? No le emociona a eso. Que Jesús te diga, mira, tengo todo el poder. Todo el poder para gobernar todo el universo. Todos los países. Y usted dice, ah, pero tiene relación esto entonces con la realidad que vivo. Tiene relación con las estructuras gubernamentales, con el poder socioeconómico. Pero si Jesús dijo, tengo el poder para gobernar todo el mundo. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está cerca de ti. Jesús. Jesús. Que tiene más poder que Superman. Que Thor. Que Hulk. Que todos los Avengers juntos. Que todos los, ¿cómo se llaman? DC. Todos los de DC juntos. Jesús es más grande que todo, hermano. Jesús es más poderoso que cualquier cosa creada. Porque Él es el creador de todas las cosas. Suficiente, soberano, extraordinario. Ese es el Dios de quien te hablo. Ese es el Dios. Claro, cuando veo la película, sí me asombro. Y veo todo, veo las cosas y me asombro. Pero cuando leo su palabra digo, wow, gracias Jesús por escogerme. Gracias a Dios por ser llamado tu hijo. Gracias porque te dio la gana de colocar un don especial en cada uno de nosotros. Te dio placer de que podamos seguir tus palabras, tus estatutos. Porque eso nos van a llevar a producir una buena vida aquí en esta tierra. El reino de los cielos se ha acercado. No esperes el final de tu vida aquí en la tierra. Porque esta carne son, ¿qué? 80 años. Pero la experiencia la puedes vivir desde que el momento que Jesús entra en tu corazón. El momento que Jesús gobierna tu vida. La experiencia de la realidad del cielo se puede vivir aquí en esta tierra. Amén. La experiencia de la realidad del cielo la puedes vivir desde que Cristo gobierna tu vida. Desde que Cristo entra en tu corazón. Y yo sé que esto es complejo a veces de entender a su mente. Pero te pido un favor, cierra tus ojos un momento. Porque tiene que entenderlo tu espíritu. Tu corazón tiene que entenderlo. Su espíritu tiene que entenderlo. Dios está en ti. Su buen espíritu está en ti. Espíritu Santo, toca la vida de mis hermanos, Señor. Su buen espíritu está en ti. Vamos, abra sus ojos. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Y ahora, ¿cómo hago su voluntad? Y me gusta mucho como lo dicen nuestros hermanos colombianos. Dicen, hágale. Hágale, muévase. El reino de Dios está en ti. Hágale. Y me gusta esta imagen, por favor, si la puedes colocar. Porque la sociedad nos ha llevado durante quizás las últimas décadas, sobre todo, a creer mucho en el humanismo. A levantarnos como personas. A decir, ¡cree en ti! ¡Cree en ti! Porque lo relacionamos con el menosprecio y con, quizás, con la autosuficiencia. Y es por eso que, quizás, a veces, no sé, el coaching o la psicología, empieza a hablarlo mucho a nuestro ser natural. Y te empieza a decir, ¡cree en ti! ¡Cree en ti! ¡Cree en ti! ¡Cree en ti que puedes salir adelante! ¡Cree en ti que puedes hacer todas las cosas! ¡Cree en tus talentos! ¡Cree en tus capacidades! ¡No te menosprecie! ¡No te desprecies! Y el mensaje suena, suena bueno. Sí, como que me motiva a pensar que tengo que creer en mí. Como que me alienta. Porque se escucha un coaching que dice, ¡cree en ti! ¡No, no, no! ¡No te tires al suelo! ¡Cree en ti! ¿Pero qué dice Cristo? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice su palabra? La que es fiel y verdadera. La que nunca va a pasar. Hermanos, su palabra nunca ha pasado. Desde los tiempos más memorables de la antigüedad. Hasta el día de hoy. Han habido civilizaciones. Han habido reinos. Han habido países. Han habido ejércitos. Que han querido acallar la palabra de Dios. Pero déjame decirte algo. Hasta el día de hoy, su palabra sigue más vigente que nunca. ¡Cree en ti! Su palabra. Su palabra. ¡Dale un aplauso al Señor! Porque su palabra, así como dice el libro sagrado, nunca va a pasar. Porque es su palabra. ¿Y sabes qué dice? Y me encantó esto porque táchelo. Tache eso. Cree en ti mismo. Táchelo. No puedes creer en ti mismo. Su corazón es engañoso. Nuestra mente nos lleva a situaciones que quizás no quisiéramos realizar. Pablo decía, mi carne me lleva a hacer cosas que no quiero. Táchelo. No siga creyendo en usted. No crea en usted mismo. Sino que cree en Jesús. Y Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese. Nieguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Y sígame. Lo que Jesús nos dice es que debemos obedecerlo y que debemos seguir su mensaje. Y me encanta en una versión que lo noté acá de la traducción del lenguaje actual. Dice, si alguno quiere ser mi discípulo. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Dios? No todos levantaron la mano. Voy a darle otra oportunidad. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Dios? Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Gracias, hermano, por su amén. Tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Eso es una de las cosas más difíciles de nuestra mente, de ser como persona. Hermano, se lo voy a decir de nuevo porque la palabra dice que es para nuestra enseñanza. Tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar dispuesto a morir y hacer lo que yo mando, dice Cristo Jesús. ¿Cuántos discípulos? Hijo de Dios, los que no solamente van a decir, sino que los que van a hacer la voluntad del Padre. Esa voluntad que es buena, que es agradable, que es perfecta. Cuando usted vive la voluntad de Dios, entiende que su voluntad es buena, que su voluntad es agradable y es perfecta. Y empiezan a salir estos cuestionamientos y se empiezan a salir de su vida. ¿Será la voluntad de Dios que tengo que ir a trabajar? ¿Sí, hermano? Dios bendice la obra de tus manos, eso es lo que dice la palabra. Me tendré que levantar temprano todos los días a orar. De mañana te buscaré. Porque a veces hacemos esos cuestionamientos, ¿sí o no? ¿Será la voluntad de Dios que diezme? ¿Será la voluntad de Dios que ayude al necesitado? Hermano, usted está en el centro de la voluntad de Dios cuando cumple su palabra. No espere que alguien le diga. Sino que ya en su palabra están instrucciones claras de qué hacer. Y es por eso que ya ahí, cuando usted entiende que está en la voluntad de Dios, no hay más cuestionamientos. Si diezmo o no diezmo. Este mes voy a diezmar o no voy a diezmar. Porque me va a alcanzar o no me va a alcanzar. ¿En serio, hermano? ¿En serio todavía cree que ese porcentaje te va a hacer prosperar? Si tú lo manejas, pero si lo colocas en Dios creyendo, porque no es el número, sino que es la confianza que deposito en el Creador de todo. El que va a abrir el camino más ancho que había pensado. Porque cuando coloco mi confianza en Él, cuando digo el reino de Dios se ha acercado a mi vida, voy a hacer su voluntad. Ya no cuestiono lo que está escrito en su palabra, porque entiendo que es fiel y verdadera. Entiendo que es fiel y verdadera. Así que ese, por favor si puede pasar la banda. Quiero terminar contándole una historia, porque en una de las predicaciones del pastor me hizo recordar. Cuando entendí del don poco común, cuando se hizo realidad en mi vida, cuando entendí que el Señor había puesto algo en mí. ¿Sabes qué empezamos a hacer como familia? Con mi esposa. Empezamos a esforzarnos en ese don. El Señor puso una cualidad que usted tiene que descubrir, hermano, porque quizás ya alguno ya sabe cuál es su don poco común. Dios coloca una habilidad poco común en tu vida. El Espíritu Santo te guía con pasos firmes hacia adelante. Pero ¿sabes cuando lo entendí? Me tocó una experiencia de trabajar con una empresa española. Y esta diferencia horaria que teníamos con España se hacía que durante el día tenía que trabajar mi trabajo normal con la empresa chilena. Y el pastor hablaba muy bien esto. Porque trabajaba mis ocho horas, nueve horas con esta empresa. Y durante la madrugada, entre las tres y las cinco de la madrugada, tenía reuniones todos los días con la empresa española. Dios había puesto un don en mí, en un área específica de transporte. Pero, el pastor lo dijo muy claro, con tus ocho horas no alcanza. Porque eso es lo que tienes que hacer. Ese es tu deber. Es lo que tienes que realizar. Pero lo que sigue para acá, Dios lo bendice. Porque colocas esa milla extra. Como él bien lo decía, por eso es que me acordaba tanto. Y tiene que haber una comunión con tu familia. Porque mi esposa, yo levantaba mi computador y estaba al lado de ella y estaba ahí descansando. Y yo estaba con el computador y ella no me decía, oye, apágase el computador. Oye, ¿qué estáis haciendo de nuevo trabajando hasta esta hora? El matrimonio tiene que estar unido. En un propósito. En algo que el Señor, ustedes saben porque van a orar juntos. Porque van a saber que Dios puso algo en ustedes particular. A algo que no todos van a alcanzar, sino que algo particular. Y ¿sabes qué hacíamos ahí? Hubo una temporada donde sí, efectivamente, hubo un sacrificio adicional. Hubo un esfuerzo. Hubo una diligencia. Hubo un trabajar. Pero ¿sabes qué pasó? Ese don poco común llevó a posicionarme en diferentes lugares que antes ni siquiera había pensado, imaginado. Cantaba a los 20 años. Porque siempre me ha gustado cantar y lo sigo haciendo, aunque lo haga mal, pero me encanta cantarla a mi Dios. Pero cantaba cosas como esta. Decía, conozco que todo lo puedes, que tu pensamiento no lo puede esconder. Pero no entendía en realidad. Solamente lo cantaba. Solamente lo decía. Sé que tú me llevas mucho más allá de mi soñar, de mi imaginar. Y lo cantaba con mucha pasión en el corazón, pero solo lo decía porque nunca lo había visto. Nunca lo había visto hecho realidad. Pero cuando el Señor te coloca, hermano, esto es para todos. Y eso es lo que me encanta de mi Dios. Porque este Dios soberano, todopoderoso, tiene porciones para cada uno de nosotros. Pero necesitas tú desarrollarlo. Creer, el reino de Dios se ha acercado a tu vida. Haz la voluntad del Padre. Esfuérzate mucho más en lo que Él ha hecho. Cree en Él, en sus promesas. Cuando vas desarrollando, desarrollando esto, no te imaginas dónde Dios te coloca. Y la paz, porque a mí me encanta esto a esta altura. Mira, imagínate, solamente, no sé si es solamente, pero ya tengo 42 años, 15 años de matrimonio. Me siento tan bendecido. Me siento tan feliz. Y yo le decía al Señor, ¿por qué quiero hablar? ¿Por qué quiero decirle esto? ¿Por qué quiero transmitirle el mensaje? Porque lo que ha sucedido en mi vida, porque te mostré esa foto. Muchos saben de mi realidad del principio. Pero lo que he visto, lo que he visto es que Dios te lleva con pasos firmas hacia adelante. Lo que he visto que lo que el Señor ha hecho en mí no es particular, es para todos. Es porque si tú te quieres acercar y crees en esa palabra. Y que el Espíritu Santo está en ti. Todas las cosas te van a salir bien, te van a ayudar para bien. Vendrá la tormenta, vendrá el frío, vendrá el viento. Pero vas a estar firme en la roca que es Cristo, Jesús, Señor nuestro. Por eso te lo comparto. Puede colocarse en pie, por favor, y darle un aplauso más fuerte a Jesús. ¡Aleluya! Quiero terminar con este versículo en Mateo 7. Porque sabe que en el 23 decía, entonces le diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Lo que estaba diciendo Jesús es que el que no se dedica a hacer el bien, se tiene que apartar de él. Entonces le dice, apártense de mí, porque nunca te conocí, nunca supe quién era, nunca creíste en mí. Pero me encanta porque en el siguiente versículo, ¿sabe lo que dice? Yo quiero que usted tenga, ahora que esté expectante, ahora que ya diga, esta palabra es para mí, la voy a tomar y la voy a hacer. Dice, por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas, esto lo dice Jesús, y las pone en práctica, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Cuántos van a construir su casa, su vida sobre la roca que es Cristo? ¿Y sabe qué dice? Llovió fuerte, llovió fuerte, se va a inundar, va a venir esta lluvia que quizás no hace temblar. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplan y golpean contra aquella casa. Pero ¿sabe qué? Sin embargo, sin embargo, ¿usted se toma esta palabra? Sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca de Cristo Jesús. ¡Aleluya! Esa es mi esperanza, esa es mi confianza. Pueden soplar, hermano, los vientos fuertes, huracanados, pueden soplar en tu vida los vientos que dices, ¡ay, de nuevo este viento! Pero si tu casa está construida en la roca que es Cristo, hermano, ¿sabe qué va a pasar? Va a permanecer para siempre. Y como decía su palabra, su buen espíritu va a guiar tu vida a paso firme. Déjame hacerlo así, va a guiar tu vida a paso firme, a paso firme. No así con miedo, no con temor, porque no soy yo, no creo en mí, sino que creo en el Dios Todopoderoso, Soberano, Autor de todas las cosas. Y tu vida cambia a la realidad del cielo aquí en la tierra. El cielo se ha acercado a tu vida. El reino de Dios está aquí con nosotros. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Así como en los cielos, así también aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso bien fuerte a Jesús. ¡Aleluya!